Venimos de la Comisaría Primera, de hacer una denuncia por robo. Salgo del local de mi señora y cuando estoy llegando a la camioneta hoy me doy cuenta que hay un muchacho que está bajando. Tenía preparado una motito 110 al lado. Yo venía con las manos ocupadas, venía con la computadora y demás. Cuando más cerco no atine a correr, cuando más cerco lo abrazo de atrás, digo, ¿qué me está sacando? Me dice, yo no estoy haciendo nada. Bueno, se armó un forcejeo ahí, en la cual el único que atinó a pegarle un llaverazo en la cabeza. Después de un forcejeo, viste, que me tira la moto encima, se subió y se fue. ¿No logró llevarse nada? Se llevó el frente del estereo, un GPS y no me logró dar cuenta porque como ven la camioneta sigue cargada, de que ayer estuvimos en Montahermoso y como le dejo la casa a un amigo ahora todo el verano, estuve sacando las cosas que estaban de más. Alejandro, rompió este vidrio que tenés a tu espalda, si logra abrir la traba. La camioneta, claro. Sacando eso, bueno, paramos un patrullero porque yo le grito a un muchacho que viene de frente, que llame a la policía, paramos a un patrullero y el patrullero viene, una chica súper amorosa, se pone a tomar los datos, enseguida lo larga por computadora porque estaba saliendo, era 14.10 de la tarde, estaba saliendo la gente de guardia del comando de patrulla y fuimos ahora a 16 horas a hacer la denuncia a la comisaría primera ya para que deje constatación de esto. Alejandro, me decías, mucha bronca contenida, porque en definitiva son varias cosas las que decíamos en el principio de la nota. Sí, es un año complicado este, la verdad que no veo la hora de que termine. Me decías, se te cruzó la imagen de Diana cuando lo golpeabas o cuando intentabas terminar de agredirlo, por así decirlo. No, porque es una, tengo una amiga que siempre me dice, vos tenés mucha furia contenida, dice, vas a ver que en el momento que quieras hacer algo de algo violento no vas a poder porque tu nena no te va a dejar. Y bueno, hoy pasó esto, realmente si queriera hubiese pasado a mayores, pero bueno, hasta ahí llegamos.